Agricultores Federados Argentinos Regional 4 Cañada de Gómez Salto Grande Totoras busca personal puesto auxiliar administrativo requisitos título secundario con orientación en economía y o afines predisposición para relacionarse y formar parte de equipos de trabajo dinámico y flexibles capacidad colaborativa en tareas y administración radicado en Cañada de Gómez dedicación full time presentar currículum vitae personalmente hasta el 25 de abril en calle San Martín 968 de Cañada de Gómez en horario de 7.30 a 12 horas de lunes a viernes